Con su marido, con su primo, ¿no? Que él es, aparte de ser su marido, es el papá de su hijo Esa es una costumbre Ya que queda todo entre familias ¿Diez mujeres las que usted tiene? Sí, diez ¿Y todas las diez mujeres que son para usted? Mis mujeres ¿Y aparte de ser sus mujeres que son? Son primas Él es el hombre que embarazó a sus diez primas Buenas Buenas Sí, soy yo el que embaracé a mis diez primas ¿Todas son primas suyas? Sí, todas son primas mías Una pregunta ¿Él qué es para usted? Él es mi primo ¿Él es su primo? Sí Y aparte de ser su primo, ¿qué es más? Él es mi marido ¿Su marido? Sí O sea, ¿quién es el papá del bebé? Él ¿Él? Una pregunta, ¿usted qué es para él? Él es mi primo ¿Él es su primo? Y mi marido Él es su marido también Sí ¿Y el papá de quién es el niño que está esperando? De él ¿Usted es el papá del niño también? Sí Una pregunta, o sea, ¿por qué todas ustedes se metió con sus primas? O sea, ¿todas aquí qué son? Primas Primas ¿Pero mayores o qué? Sí ¿Todas son mayores? Sí O sea, ¿usted por qué se metió con sus primas? Para que todo quede entre familia ¿Para que todo quede entre familia? Sí ¿Y qué le dicen, por ejemplo, los vecinos, vea, que lo están mirando? Porque me tienen mucha envidia ¿Los vecinos le tienen envidia a usted? Sí ¿Por qué le tienen envidia a los vecinos? Porque ahorita la juventud, que tiene la herramienta muy pequeña ¿Muy pequeña la herramienta de la juventud hoy en día? Sí, señor O sea, pero yo estoy diciendo que, o sea, ¿qué le dicen los vecinos de alrededor a usted? Por ejemplo, la señora que lo está mirando, ¿qué le dicen a usted, los hombres? ¿Ah? O sea, ¿quién le tiene envidia a usted? Los vecinos ¿Los vecinos le tienen envidia? Sí, señor ¿Y por qué le tienen envidia? Porque tengo, vivo con mis 10 mujeres ¿Y las otras dónde están? Están en el médico ¿Están en el médico? ¿Qué están haciendo en el médico las otras muchachas? Qué pena la pregunta Están en control ¿Están en control? Sí O sea, ¿los vecinos le tienen envidia a usted porque usted tiene 10 mujeres? Sí ¿Normalmente cuántas mujeres debe tener un hombre? 17 ¿17? Sí O sea, que a usted todavía le faltan 7 mujeres más Sí, nos faltan 7 mujeres más Una pregunta, o sea, ¿usted duerme con quién? Yo duermo a veces con ella, a veces compartimos cama, a veces duermo con su marido O sea, a veces duerme con su marido también Pero, o sea, ¿y hay veces que qué pasa entre la noche y la noche qué pasa a veces? No, todos durmimos ahí ¿Todos durmimos juntos? Sí, todos durmimos juntos ¿Una noche así? Sí Una pregunta, o sea, pero, ¿y cómo hacen para las intimidades y toda la vuelta? Pues nos turneamos ¿Se turnean? Sí Obvio O sea, ¿y usted no siente celos de su prima o de su otra prima por eso? No ¿No siente celos? No, porque todos los tenemos igual O sea, todos los tienen igual O sea, ¿usted no se preocupa por eso, no? No, no O sea, ¿usted es relajado? Sí, señor ¿Y cómo hace usted para responder por todos los bebés? O sea ¿Ah? Trabajo aquí en cultivo Ah, ¿tiene matas de plata? O sea, ¿usted con eso la...? Sí Las mantengo a todas ¿Y usted es relajado? Sí, relajado O sea, ¿y a todas ustedes a quién quiere más? A ella O sea, ¿a todas las quiere por igual? A todas por igual A todas las quiero yo por igual Y o sea, ¿y cómo hacen para... en qué... ¿cómo hacen para dormir? Sí, venga, venga, enseño O sea, ¿en esta cama duerme en quién? O sea, ¿es que duermen todos en una sola cama? Sí, señor Venga, mamita, para acá Venga, venga Venga O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ahí está usted con su marido, con su primo, ¿no? Sí Que él es, aparte de ser su marido, es el papá de su hijo Sí, señor ¿Y usted es feliz con sus otras primas? Sí Sí, es muy feliz porque estamos compartiendo el mismo marido Y tenemos la misma persona Ah, ya O sea, ¿usted es feliz porque comparten el mismo esposo y marido? Sí Y ahí... Ahí ustedes tienen su mismo amor Sí Hay que dar todo entre familia Todo entre familia Sí Ok, ok, o sea, mi señor Venga, le hago otra pregunta ¿Qué le dicen, o sea, las personas que normalmente, o sea, sus otros familiares que dicen a usted? ¿O eso ya es una... una... un... ¿cómo se dice eso? Una... una costumbre? Sí, eso es una costumbre Ya 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 que queda todo entre familia Todo entre familia Claro ¿Y las otras muchachas, dónde es que están? Las otras... ¿son diez mujeres las que usted tiene? Sí ¿Y todas las diez mujeres que son para usted? Mis mujeres ¿Y aparte de esas mujeres que son? Son primas Son primas Son primas Son primas Son primas Son primas Gracias.